¡Suscríbete al canal! 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 No me llames más, no me escribas más, no vengas a con él, porque ya no soy el mismo topo. No me llames más, no me escribas más, no vengas a con él, porque la vida me importa y a eso no importa. No me llames más, no me escribas más, no vengas a con él, porque ya no soy el mismo topo. No me llames más, no me escribas más, no vengas a con él, porque la vida me importa y a eso no importa. No me llames más, no me escribas más, no vengas a con él, porque ya no soy el mismo topo. No me llames más, no me escribas más, no vengas a con él, porque la vida me importa y a eso no importa.